hola qué tal amigos bienvenidos una vez al canal hoy les trae un nuevo vídeo donde los voy a mostrar cómo pintar un estilo vintage para esto vamos a ocupar una base blanca primero así que voy a utilizar de la marca doval es una laca de pirocilina lo vamos a diluir con thinner esto vamos a preparar nuestra base que es una base blanca así que vamos a pintar con un poco de laca no necesariamente tiene que estar tan fuerte el color sino que esté ligero así que nada más le eche un poquito de laca al tines y ya tenemos nuestra primera base vamos a cubrir lo que viene siendo la chapa de encino es muy importante que madera también vamos a utilizar ya que entre más poroso esté en este caso como es encino nos va a resaltar la veta mucho mejor una vez ya listo que ya esté bien seco le vamos a pasar levemente la esponja esto nos va a ayudar para que nos quede suave la terminación una vez ya listo vamos a preparar nuestra mancha voy a utilizar esmalte café de la línea 900 es de la marca doval esmalte blanco y esmalte rojo aquí ya tengo listo ya la mancha hice una mancha como café pero blancosa en la siguiente muestra voy a preparar un tono diferente o una mancha diferente vamos a utilizar esmalte negro y le vamos a aplicar esmalte amarillo esto para obtener un resultado una mancha obscura pero que se vea como verdosa y le vamos a pasar con un trapo y para limpiar con un trapo limpio retiramos el exceso de pinturas o de mancha el blanco nos ayuda para que no agarre tan obscuro sino que agarra nos agarre una tonalidad claro vamos a aplicarle un fondo de floretano la clave es uf-005 es de la marca sirelax vamos a esperar que seque solamente le dimos una pasada una vez ya seco vamos a pasarle nuevamente la esponja esto es para que nos quede suave el trabajo y por último vamos a preparar una mancha para que nos dé que nos resalte la veta va a ser un color gris para esto utilicé esmalte negro y un poco de esmalte blanco y lo diluimos con gasolina o puede ser con aguarras también una vez ya listo vamos a pasarle en nuestra pieza esto nos va a ayudar para que esta mancha gris se meta entre los poros y nos resalte la veta ahí se puede apreciar donde al aplicar el gris nos resaltó la veta en este caso en esta muestra no va a resaltar tanto ya que el color la mancha primero que le dimos es más fuerte así que entre más claro y no se nos ve mejor el acabado una vez ya listo ya bien seco estoy pasando la lija del grano 100 esto para desgastar los colores que se vea una terminación envejecido viejo desgastado así que le vamos a pasar no un uniforme sino que en partes la lija para que se vaya desgastando los colores en la siguiente muestra vamos a hacer exactamente lo mismo en parte le podemos aplanar más para que desgaste más el color y que se vea la base de abajo una vez ya listo vamos a darle una pasada de nuestro acabado el acabado que estoy dándole que es UM1030 es de la marca Sirelac en semimato solamente le vamos a dar una pasada de nuestro acabado una vez ya listo vamos a esperar que seque nuestro acabado que viene siendo el barniz aquí ya lo tengo ya listo ya está seco ahí podemos obtener o ver el resultado final se ve como en la primera muestra se ve verdoso también se ve gris y se ve las partes desgastadas en color como blanco y en la siguiente muestra se nos ve un color más natural solamente que se ve marcado la beta con una con la mancha que le dimos más obscura o gris así nos ha quedado el resultado final es un efecto donde podemos ver que se ve como envejecido la madera si te ha gustado el vídeo o el proceso te invito a que te suscribas al canal y nos vemos hasta el siguiente vídeo